Ya, bueno Sin duda uno de los referentes de lo que fue el nuevo canto uruguayo de finales de la década del 60, principio del 70 En Argentina te conocemos realmente mucho Sabemos efectivamente que dejaste mucha huella marcada por allá que tocaste con grandes músicos ¿Cómo ves vos hoy el movimiento musical uruguayo y sobre todo ligado a lo cultural? Que es tu metier, ¿no? Digo, sos una suerte de docente, músico, una mezcla de todo Sí, sí, bueno yo creo que ha madurado muchísimo, que ha crecido mucho que tenemos una música popular muy poderosa estoy diciendo poder en cuanto a que se enriquece cada vez más comenzó con aquellos artistas que surgen en los años 60 tan importantes como Ciri Rodríguez Castillo después fueron apareciendo otros folcloristas ya todos conocen a Diosita Rosa, los animareños estamos hablando de la cuestión folclórica, ¿verdad? pero por el lado del jazz alcalde también y por el lado de la música pop también es como que en Uruguay se va gestando una historia que fue creciendo con los años y que después se le dominó canto popular uruguayo por un lado, yo estaba en la vertiente más joven del canto popular uruguayo más tirado hacia el pop un poco ligado la fusión eso porque también había fusión con el rock, ¿no? y que se empezaba a gestionar y que de eso todavía tomó mucho bueno esos fueron mis comienzos, digamos y siguen siendo o sea que yo cuando entro en Argentina que fui llevado por Alcoiris, la banda de... Sí, sí, el que me produjo el disco fue Horacio Llanelo, Drupi, el baterista y estaba en la vuelta, por supuesto, Santo Alaya él seguía con su banda Alcoiris y estábamos en los estudios Neto en casa Neto donde ahí empezó a grabar León Giesco también estaba León Giesco en ese momento grabando su primer disco así que en ese disco tuviste una participación de León, ¿no? o en algún show de aquel periodo yo tenía un dato así medio cortado Sí, sí, León andaba a la vuelta y éramos amigos y los cheques veníamos a hacer unos coros y nadie dijo, ¿no? Claro, claro metió unos coros y para mí fue un gustazo y aparte bueno, hoy por hoy puedo decir que lindo que fue que honor que fue que con los años después uno va a haber grabado a esos artistas, ¿no? y mantuvimos la amistad, por supuesto y bueno, ahí se da y me ponen buenos músicos y grabo mi primer disco en los estudios Neto y después con los años paso a la Emmy bueno, todo esto no me quiero ir para el otro lado del charco porque vos me estás preguntando por Uruguay Sí, me empieza eventualmente también pero cuando empiezo a sonar en el año 72, 73 que ya estoy empezando a ser reconocido como artista ya aparece un sitio grabador pinta esto de irse para Argentina y ya cuando uno es joven quiere volar entonces porque uno y yo salía de la casa de mis padres no estaba acostumbrado a irme lejos había ido a alguna gira con un conjunto de los Tropeos del Alba que anduvimos por Chile y anduvimos por el interior del Uruguay pero no estaba acostumbrado a irme del país y en los primeros tiempos ya te digo siempre seguí nutriéndome de la música uruguaya porque yo tocaba en Argentina y tocaba en Uruguay estaba muy seguido en las dos orillas y bueno después todo el fenómeno que nos tocó vivir que ya no sé si porque fueron solidificando los lazos y la bienvenida que yo he tenido fue importante de parte del rock argentino que es una historia importante porque el folclore estaba bastante cerradito digamos y el tango también el rock fue uno de los movimientos en Argentina que más abrió en ese sentido y siempre como digo también los hermanos Fatoruzo y tanta otra gente que ha estado tocando siempre estuvo muy vinculado con el movimiento de rock claro se le llama movimiento se le llama de diferentes maneras la música la música claro lo que pasa es que bueno yo atarrillé ahí por ser mi tipo con esos músicos que les gustaba mi música de fusión claro con el candombre y con otros ritmos podía haber mezclado el folk con un poco de jazz un poco de bossanova era una mezcla del tropicalismo brasileño también que ya nos había de alguna forma seducido así como llegaron los Beatles y prácticamente nos colonizaron claro también teníamos también teníamos todo ese movimiento fuerte del lado del Brasil y acá teníamos grandes artistas populares ¿no? por supuesto teníamos y decir no quiero demorar en dar muchos nombres porque me voy a olvidar de los cuatro son bastante conocidos todos en Argentina por cierto bueno sí todos los que ya te nombré entonces bueno de golpe veíamos un poco de cómo era eso de no dejar la raíz folclónica pero al mismo tiempo hacer un sonido joven electrónico porque cuando vi cuando tuve mi guitarra eléctrica entraba enloquecida y ahí intentamos mis primeros temas yo tenía 16 17 años cuando llegué a los 18 años yo me despido de los tropeos el conjunto del ALBA el conjunto que vengo de Chile es un conjunto que hacía folclore y ya empiezo a hacer mis canciones en un programa de televisión y ahí aparece un cantante llamado Dino Gastón Sierra que hace poco hicimos un festival que actuamos juntos y le dice el guión que lito tema que tenés porque no me venís a ver y bueno lo fui a ver a un teatro llamado El Galpón en Uruguay de Montevideo de Montevideo y lo vi y me fascinó el ambiente porque yo no había tocado en teatros había tocado en fiestas en shows en festivos pero no acá en una sala donde todo el mundo no huele en una mosca no había tocado mis temas en una actitud en un lugar así había tocado otras músicas en otros teatros pero no mis temas como canta autor y me gustó ese ambiente y bueno de golpe me empecé a juntar conozco a Mateo pero como les gustaba mi música a Eduardo Mateo terminamos actuando juntas en varios lugares y después bueno por supuesto conocí a Rada y ahí me fui integrando quedé como dentro de ese movimiento que me fascinó o sea que ahí empecé a enterarme de lo que era incluso pasar ámbito con la música porque con la otra yo venía administrándome bastante bien porque hacía algo más concreto no eran mis temas que hay que imponer un estilo algo distinto que tocábamos para los estudiantes para los universitarios o en los teatros para unas minorías que tocábamos en alguna universidad que eso fue los comienzos fueron así pero el público me encantaba y yo me sentía que ahí iba a aprender algo también porque me estaba encontrando con gente con cierto nivel esas ondas que se van gestando hay programas de televisión que difundían a los valores jóvenes y yo fui entrando en esos programas de televisión pero cada vez me vi quedando más en Argentina me vi quedando más en Argentina y se hacía medio complicado estar llenando y viniendo muy seguido porque bueno por diversos motivos se complicaba se descomplicaba estar llenando y viniendo cada rato de Montevideo a Buenos Aires y bueno aparte es como todo Argentina una vez que la entras a conocer y tenés un reconocimiento tenés un campo muy importante y fue bueno toda la trayectoria y estoy muy agradecido porque las revistas del rock argentino fueron las primeras que me venían a cubrir los recitales la revista Pelo Expreso Imaginario el Periscopio de la Rock Superstar esas eran las que estaban en ese momento y que le gustaba la música de fusión a Pipo Lerruda a Claudio Kreisman le encantaba la música